Amanecerá el Señor Sobre ti, Jerusalén Amanecerá el Señor Amanecerá Sobre ti, Jerusalén Amanecerá el Señor Amanecerá Sobre ti, Jerusalén Sobre ti, Jerusalén Amanecerá el Señor Amanecerá Levanta tu mirada Contempla su grandeza Tu Salvador Tu Salvador Tu Salvador Te viene a liberar Amanecerá Amanecerá el Señor Sobre ti, Jerusalén Amanecerá el Señor Amanecerá Amanecerá Sobre ti, Jerusalén Amanecerá el Señor Amanecerá 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 Sobre ti, Jerusalén Sobre ti, Jerusalén una estrella brillará, amanecerá, la luz de la mañana, la aurora reluciente, tu Salvador, tu Salvador, te viene a liberar. Amanecerá el Señor sobre ti Jerusalén, amanecerá el Señor, amanecerá sobre ti Jerusalén. Amanecerá el Señor, amanecerá sobre ti Jerusalén. Amanecerá el Señor.